¡Hola! Bienvenidos a Salad Master. Vengan, síganos. Esta es nuestra oficina donde ustedes podrán venir y ver en vivo todas las piezas que tenemos de Salad Master. Síganme. Esta es nuestra área de entrenamiento. Salad Master Salad Master Esto es lo que hemos logrado a través de los años con Salad Master. Salad Master Y en la parte de abajo es las unidades de la edición mundial, así como de Salad Master. Salad Master 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 Salad Master